Música 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 Muy cierto, hemos sido notificados por parte del Ministerio Público, de la Fiscalía Provincial Corporativa de la COPE, en la cual nos están notificando para el día juez de 25, pues, de rendir nuestra manifestación ante la fiscal, en este caso, la doctora Elizabeth Ruiz Guío, sobre una denuncia que se formuló el año pasado, 2021, pues, por abuso de autoridad, señor alcalde, en la cual, pues, es la presunta comisión contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos en la modalidad de abuso de autoridad, presentada, pues, por los regidores, mal llamados oposicionistas, ¿no?, en el caso de alguna persona, como Jorge Cabrera, Tatiana Díaz y Rey Fiocas. Y, bueno, pues, hemos sido notificados para que a fin de mes hagamos nuestra manifestación cada uno de los regidores. Bueno, a mí me toca el día juez de 25, a partir de la tarde, y así sucesivamente a los demás regidores. Y, bueno, pues, esperamos, en ese sentido, estar presente, dar nuestra manifestación, sabe indicar que va a ser vía Zoom. Y, bueno, pues, coordinar con el representante del Ministerio Público para coordinar cómo va a ser la rendición de mi manifestación, y así puede esclarecer las cosas, ¿no?, y que ojalá, Dios mediante, al final, pues, salga la verdad a luz. ¿Esa denuncia fue, se cuesta cuándo, señor regidor, y en base a qué? Bueno, esa denuncia fue a raíz de que nos convocaron a una sesión extraordinaria para ver la suspensión del regidor Rolando Quiliche de Amoga, en la cual interpuso un ciudadano como el señor Julio César Chalán. Chalán, pero lo que resulta es que cuando nosotros queríamos dar a conocer nuestro punto de vista, sustentar nuestro voto, porque, bien claro, el jurado nacional, que cada voto sea a favor, en contra, abstención, en este caso el regidor tiene que manifestar el motivo, y la cual el señor alcalde no permitió que los regidores, al menos a mi persona, no permitió que sustentemos nuestro voto, y, pues, lo dio por terminada intempestivamente la sesión de consejo, y es por ello que se decidió, pues, ¿no?, de interponer la denuncia aquí ante la policía, hicieron la posta de sesión y vieron que habían cerrado el local, ¿no?, y es por ello que la denuncia va por ese lado. ¿Cuándo fue? Entonces, esta denuncia fue el año pasado, 2021, pero, y hasta el día de hoy, ¿no?, el señor alcalde ve que usted, como cummina las sesiones del consejo, intempestivamente no toma los pedidos de los regidores, pero acá específicamente es el tema sobre no dejarnos que nosotros sustentemos nuestro voto en esa sesión extraordinaria que fue la suspensión del regidor Rolando Quiliche de Amoga. Con respecto a las demás denuncias que ustedes han interpuesto, ¿no hay alguna notificación, todavía no hay algún resultado? Bueno, yo tuve una notificación por parte del Ministerio Público también, es en el mes de abril, en la cual, pues, también fue vía virtual, en la cual, pues, fue una denuncia, por lo que el señor alcalde no entrega los pedidos regresados por mi persona, y, bueno, pues, nos presentamos con mi abogado, en este caso, el doctor Salvador Vargas González, y por parte de la municipalidad se presentó el procurador, en la cual, pues, sinceramente, el juez dictaminó que se va a reprogramar esa audiencia por cuanto a la municipalidad, pues, se estaba entorpeciendo en mi labor como ciudadano, en este caso ahora como regidor, en no entregar la documentación, eso fue en el 7 de abril, y, bueno, hasta el día de hoy no sabemos para cuándo se ha reprogramado, casualmente hablé con mi abogado y me dice, pues, que no hay ninguna notificación en ese sentido. Y luego, también tenemos otra denuncia interpuesta por mi persona ante la Fiscalía Anticorrección de la Libertad en cuanto a la obra de rehabilitación y saneamiento básico de la Quinta de la Loria, también están en las investigaciones criminales, en las cuales, pues, ellos están haciendo su trabajo sobre las visitas que hubo por un momento.